e manuel si estás por ahí pasa como la otra vez que no te veía ves que aquí me tendrías que salir tú lucas y no me sales y si me voy a desconectado de manuel no está tío pues no se nos escucha ni hablar y nada hola muy buena américa está mi hijo gritando y eso entonces da igual no se escucha mi perro mi perro no está conmigo porque hablo muy alto cuando no estoy jugando se viene conmigo qué hago expulso y echamos una partida mientras o qué le expulso esperamos un minuto como tú quieras yo lo digo por ti a mí me da igual igual se ha ido algo este hombre hace eso le habrán llamado o algo otra vez le espero un minuto son y cinco es culpa mía estoy en otra cuenta pues pásame manda mi invitación lucas nada expulsar manuel manda mi invitación a mi cuenta me llamo pero que no sale a mí tampoco me sale pero dice que está en otra cuenta me llamo marta y claro yo solo tengo el de riu y yo también entonces claro mándame la invitación tú que yo no sepo yo no sepo que guapa mira una especie de lara croft tu muñeca tiene coleta no soy un tío yo solo veo maromo digo está hablando me he confundido verdad no sé por qué pensaba que tú la claro sois pero habéis las mismas caras que yo si no si claro la misma lo que pasa que en el mío estáis todos más morenos esto va a ser la tele no me ha llegado a ninguna invitación de lucas yo soy de la india no sé quién es hoy vale no no bloquear no no quiero bloquear quiero rechazar bueno recién vale hay lucas ya viene así que tienes una cuenta secundaria como mano no para subir de nivel para los pavos si en la misma no en otra cuenta no no que está en otra cuenta él jugando se ha metido con la no pero ahora es a rius la otra es para que nadie le moleste ¿verdad lucas? le di su pavito ahí jugado tranquilo Maru también tiene otra secundaria a jorginho igual yo le hice una a mi hija por algo de 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 lo de activación o algo así esto que hubo y digo pues le voy a hacer una y la tengo ahí sin jugar para cuando venga uno de estos de que llevan mucho tiempo sin jugar de eso que pone a veces que no hayan jugado nunca la gente eso eso que no me sale ahora el nombre ya si lo pusieron hace poco eso si pues es que creo que va a haber algo en esta temporada que entra va a haber algo de eso eso va a ser una eso estuvimos a punto de hacerlo nosotros Marta con el loopy cuando entró el día a mí se me faltó nada para hacer un tema pues pues jugué un poco así para canjear algo del pase porque luego al final cuando cambia de temporada creo que te dan todo lo gratis aunque no hayas llegado al 100 te lo dan daban unas garras como la del libro que leímos del Marvel daban esas garras si mal recuerdo hay un paracaídas de algo eso no lo tengo yo la garras no la llegué a conseguir me faltaba daban lo de lo de la lo de la skin esta que hubo por 200 hubo una skin por 200 si tenías todo lo demás te salías 200 vamos la skin solo dice Lucas yo la creé hace un buen rato para jugar con mi coño con tu hermano tienes un hermano pequeño o más lo que tú Lucas no sabía que tenías hermano que bonito pues ya al principio jugaba con mi hija en la suite o sea yo en el ordenador y mi hija con la suite pero es que movía su su Esther me la metía en un coche y me la llevaba todo el rato en un coche la tenías de paquete no tú disparabas y tu hija observaba claro no mi hija estaba aquí como yo tenía la partida ahí en la suite mi hija decía que le daba miedo y mi hija decía que le daba miedo y dice mamá que esto me da miedo pero te lo digo te ha dicho que es que me da miedo mujer es un desdibujito la metí en resfriega mira tú tú verás y por dónde voy mamá pero es pequeñita no tiene nueve años te iba a decir diez casi es cierto he visto niños con cuatro o cinco años que juegan mejor que yo ya pero pero si nunca ha jugado a los videojuegos no lo vemos tampoco no 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 le llama tampoco igual que el niño si coge el mando y eso esta no el disney el disney animal crossing el juego así si pero lo tranquilito oye aquí cae gente al amarillo al amarillo ya que se mate en ello yo prefiero si estoy yendo al amarillo pero al amarillo que te pillo al de rojo que te la cojo al de negro que te la alegro a mí las pistolas en general no me gustan excepto la que me ha dicho de manuela el potenciador esa de pistola mítica me la pillo siempre ahora últimamente es como un fujillo pero de pistola la sostienes y papapapapapapapá cual yo la prefiero antes una pistola mítica no se como como sean exactamente pero te viene en potenciadores te sale táctica táctica a la táctica muy buena está muy chula es que esa para lejos está muy bien yo la uso como si fuera un fujillo cerca va recta Yo aquí perdiéndome una casa Están pegando tiros Por aquí por donde va Lucas Se oye en disparos Si es la de Lucas Solo tengo escopetas y una pistola Yo tengo escopeta Y el de infantería Veas que hay uno bailando No es un boss Baila baila Me gusta bailar Guau guau Cuanta gente aquí Me gustaría quitar el fuego de la marca de los amigos Porque a veces giras pensando que son enemigos Y son tus compañeros Pero te lo marcas Tenía una escopeta azul por si hay una Sesión de la base Y ya en dos va Esa no hace casi daño ninguno Buscando enemigos Enemigos de besados Lucas asesino Un asesino Que movimiento de piernas De rodillas Que habilidad Que por tiempo Yo también Eh bidón Eh bidón Lo lanzo O no Lo tenéis casi a tope Voy a ayudar a Lucas Que se está pegando Venía un fusil Tío Me ha bugueado el arma Tío Aquí tenéis un bidón Lanza ahí el bidón Eh Me ha bugueado el arma Que me lo como Ahí viene lanzado Te lo he lanzado ahí Casi te hago canasta ahí Si Quiero un fusil de asalto No encuentro El de ojo rojo Si está ahí Pero Lucas Si ha salido ahí Si pero si te tienes que ir Salte del grupo Para ver Porque tenemos Está esperando un huevo Avisa por lo menos Me tengo que ir Que estamos en dirección Bueno me la voy a jugar Hasta que encuentre algo Si es un fusil Para comprar algo Decidme vale Ya si yo estoy igual Que suena Aquí tenéis Splash Aquí venden algo Aquí venden Designado Un fusil asalto Plastar Designado verde La SCAR La SCAR Ah la SCAR Vale vale Aunque un designado Para mí me vendría Para comprar Si a mí me gusta más También el designado Si aquí tiene un designado Ahí vendrá el designado En la máquina Verde Y un escalero Es que es mi kit de equipo Me cojo siempre El designado De lejos Me distancia Fusil de asalto La SCAR Y luego de corta distancia Me cojo el fusil Subfusil Muchas gracias Y le das a tal designado No doy No doy Prefiero la Rafa Entonces hay designado Ahí En la maquinita Para vender Pero donde está la maquina Ahí Ahí Aquí Aquí Afectamos nosotros Acá Ahí Mira Esa ¿No te ha marcado? Ah vale Vale Vendía Pistola De esa Ay pero es verde Que mal Voy demonizado Uy He comprado dos Sin querer Oye ¿No está para mejorarlo? Ay vale Si En otra casa Estoy yo para mejorarlo Si 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 Lo he visto En la granja De mi tío No tengo munición ¿De qué te falta? Que me falta Me falta De todo Tengo Bala Llena 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 Mira Una caja ¿Oó? Más La grieta Allí Yo también Te pillo Otra grieta Allí Una rueda Lo que yo quería ¿Viene el bicho? ¿Se está moviendo? ¿O está quieto? Está quieto Está quieto Por ahora Estamos bien lado ¿Cuánto vale La pistola esa? Pues no me saludes Con esa cara Mira Mira Se me ha quedado Mira por aquí Hay balas Que por aquí Ha pasado una llama Debe ser La calza Coño Joder Ha habido Una eso Por aquí Porque había Una grieta Yo me he inflado De bala Mira Yo la tengo Aunque es verde Sí Yo la tengo verde Yo la he mejorado A morado Yo es que cada vez que mejoro Me mataron Así que No me joro Tenía casi 5.000 de oro Y me quería gastar Después me da mucha rabia No pilla el oro Ya Ya da rabia De su fuji Este hielo No me deja pillar A mí sí Tengo 200 ¿Tenéis flechas? Yo sí Lucas Tengo 12 Te doy Te doy Darle flechas A Lucas Sí Ya sé que da Lucas Hasta que No No tengo No tengo Solo Como suelo pillar todo Pensé que tenía Tengo stain Pero no sé Tira para atrás a Lucas Tira para atrás Hace chino Hace chino Aquí Detrás de ti Lucas Mira hombre Uy Que partida más tranquila Es que me he hecho uno al principio La había escarrao a vosotros Estaba yo ahí En una casa ¿Has matado uno? Sí Aún no he matado He hecho uno igual No Se ha cargado Lleva uno cada uno A ver Eso acabamos matado Al principio Eras vos Porque si Cuando veas dos tíos Que se están pegando tiro Entre ellos Ahí Que no se matan Y llegas tú Y los matas Es que son vos Y luego Son muertes Son muertes Igual Hombre Y luego están los pros Esos que te pegan Dos tiros Que no fallan Y te mueres Prohacker También se pueden llamar ¿Qué quiere hacer? ¿Alguien quiere una escopeta morada? Eh, hay gente ahí ¿Esto es tú? ¿En la foto? No, en la de... ¿Disparos? Mira Mira, marcalo de Lucas He marcalo Venido Ahí está Un tiro, macho Es que si le he pegado una ráfaga Y le he matado Toma Ha caído redondo Del pavo este ¿Por qué es que yo no? Yo no Y se colocó hace poco Voy volando a mí Esa voz es una grabación No es tu voz, ¿no? No estás hablando tú Sino que es una grabación Alguien quiere un asco O estoy yo flipando La voz que se oye de Nicar No es Nicar Hablando ahora, ¿no? Ah, que se escucha Es que tengo un directo abierto Pero súper bajito Ahora no se escucha Yo lo escucho como si me hablara ¿Pero ahora ya se escucha? Ahora no Antes sí Si lo tenía el uno Una escopeta morada Pues yo esperé que estoy con los cascos Pero yo lo oía como si me estabas hablando tú Pero pensaba A ver si iba a ser la tablet del niño Yo creo que era la tablet del niño No, pero que no pasa nada Pues a mí no notaba que fuera ella Ah, yo sí Yo lo escuchaba de cerca Como si me estuviera hablando No, casco, jodete Disparos Pues es que ahora justo la ha quitado Mira, ahora la ha vuelto a poner Es el niño que está viendo la tablet Entonces es el niño, sí Deja al niño ver la tablet, hostia Que se te tenga ¿Se puede contratar al powersteo para que dé por culo? Sí, ese sí El que ponga un signo más con cuerpo Se puede contratar El que ponga el boceto Sí, pero a veces te ponen el signo ese con cuerpo Y te disfrata Te disfrata Venden lo mismo, tío Ya no, ya no hay disfraces, creo Que sí, que sí Tengo yo un clip Eh, el bicho, el bicho Pero lo han quitado, no, ya No, no, hay uno que te disfraza Tirar para adelante En la plaza esa Disparos Eh, Lucas, tengo 26 flechas ¿Estás por aquí, Lucas? Vente por el caminito Toma, te las dejo aquí Ahí están, Lucas, 26 flechas Agárralas, yo no las uso Y si te sobran, pues... Me las dices y me las uso Estoy lleno, ah, vale Pues te las cojo Si te hace falta, pues me lo hago, pide Uy, por ahí no se puede subir, eh Un pico de mierda, tío Ah, pues sí he subido Lo que pasa es que yo he llegado sin fuerza ¿Dónde están? ¿Quién que está por aquí? ¿Pero dónde están? Por aquí se escucha Sí, pero por aquí, por la derecha ¿Que me disparan? ¿Y por qué yo no los veo? Ah, vale Allí, allí Ahí va uno con globo En todo el mucho Ahí delante uno con globo Ha caído Con el martillo Lleva globo y martillo Mira, aquí, aquí, detrás del árbol Sí, en el globo ¿Aquí? No le pego ni popota por un pasillo Derribado Era del contrato El del globo es el que me pone un poco nerviosa Le da una He vuelto Madre mía Qué fallada No veo, veo Buena, buena, buena Ha pasado nada, ha pasado Están tirando granada, eh Cuidado Por detrás, ¿no? No sé Sí, 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 por aquí atrás Pero para que hay gente todavía aquí en el mundo Hemos ganado Cuatro Por aquí atrás hay gente Hemos ganado tres con Sergio, Emmanuel y Manu La cuarta La cuarta la hemos ganado con Pani, Emmanuel y Manu Y ahora la quinta la ganaremos con Lucas, Naikar y Manu Hay que ganarla con Naikar y con Lucas Malditos Joder, tío Soy silonquita, tío Ahí, ahí, ahí Dale Se ha hundido Joder, el bot Se me ha puesto delante, tío Mirado, Luz, cabrón Mirado Es el que lleva Así, ahí No me he cruzado Lleva globo y martillo El cabrón está allí Buah, entonces va a ser complicado Y con unas más Que había por ahí Por aquí abajo había más Pero quedan pocos, eh Pues quedan tres Bajo A por ello Es que me van a matar, eh Cómo bajé a por ello No va, espérate aquí Espérate que se cierre Y ahora después A ver, voy a marcar Porque no me fío del nota ese Que se ha ido para allá, tío Míralo, está allí el cabrón Mira, está allí Se queda afuera de Está allí, eh Mira, viene para acá Mira, mira Mira, mira Mira, está a 48 Está volando Eh, está solo el cabrón Sí Se está solo Se va a hacer el canchino de turno A ver si me voy a caer Pues yo casi me caigo Estaba yo casi No me caigo Pero es que está Estamos pendiente del otro Y quedan más, eh Ya, pero yo creo Que lo han disparado Ahora mismo Mira, viste Se están disparando Sí, quedan Somos tres equipos Lo que quedan Mira, allí hay Estará el solo Dos Y nosotros Allí Se lo han cargado Ah, no Llevan dos Llevan dos Ah, mira Están aquí Oh, qué bueno Hay otro detrás del árbol Eh, detrás del árbol Y otro Joder, es el puñetero bot Pues nada El globo está por aquí El globo está aquí Detrás mía Que buena Buenísima Solo queda uno Solo queda uno Ahí detrás del árbol Ahí justo El del árbol estaba No va a ser la de antes, ¿no? ¡Huola! ¡Gapapeles! Creo que le he dado yo el último Porque me pone mantel pulsado Antes ha habido uno Que con poni Manuel y Manu Que estaba así Tanto con el martillo Y no conseguía Sí Darlo Pero es que yo no sé por qué Tira un smash Cuando le está disparando Tu piso O sea Pero que ha pasado Que mataste, eh Tipo pro, eh Yo tres también Yo no me da mucho ¿Qué asistencia? Yo porque he escuchado De Globo, cabrón He escuchado InFly Globo No se me da la vuelta No, quería ir ya por la espalda Al menos no me he quedado Solo con una muerte Me he quedado con alguna más Primera partida Con Naika, Lucas, Simano Y Vicatoria Ya chao